Salud Odulio Varela La llevamos en el corazón Hoy tantos recuerdos nos quedan De muchas alegrías que el equipo nos dio Hoy tantos recuerdos nos quedan De muchas alegrías que el equipo nos dio De hechada de Odulio Varela Hoy cantas para festejar Serás eterno como el tiempo Y en cada primavera florecerás Serás eterno como el tiempo Y en cada primavera florecerás Todo este tiempo que ha pasado De campeonatos y de gritos de gol Hacen que a esta camiseta La defendamos con locura y pasión Este homenaje que hoy te canto Es de un hincha que nació junto a vos En tu 25 aniversario Odulio sos un grande del pueblo y la región En tu 25 aniversario Odulio sos un grande del pueblo y la región La hechada de Odulio Varela Hoy cantas para festejar Serás eterno como el tiempo Serás eterno como el tiempo Y en cada primavera florecerás La hechada de Odulio Varela Ay, Julio Varela Cuadro querido de mi pueblo Cuántas alegrías Seguiste en esta noche para ti Y de allá arriba De allá arriba de las estrellas Hay alguien que también se está poniéndole camiseta Lindo, ¿sabes? 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 Lindo, ¿sabes?